¿Qué tal Chivo Hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues han surgido ciertas actualizaciones y ciertos puntos los cuales hay que comentar a Conricardo Peláez. Es verdad que ha sido un tema el cual se ha tratado de monitorear durante bastante tiempo. Es un tema el cual sin duda llama muchísimo la atención de los Chivo Hermanos. Y bueno, hoy se vienen ciertas actualizaciones para el equipo, ciertas actualizaciones para Conricardo Peláez. Y las explicaremos a continuación. Y es que bueno, Ricardo Peláez hoy está siendo buscado para ser un director deportivo. El director deportivo del equipo del rebaño sagrado. Me parece algo importante y algo muy notable que Ricardo Peláez es un hombre que no se ve fácilmente. Una cuestión por la cual se vea complicado o se ha complicado actualmente es la cuestión de la cartera de Chivas. Es verdad que cuando se dice que se le ofrece una cartera abierta a Ricardo Peláez. Es en concreto o es muy cierto que el equipo de Chivas pues tiene esta idea grandísima, ¿no? Esta idea grandísima de poder contratarles, este equipo de poder venderles, este equipo de... ¿Cómo decirlo? Chivas presentaron un dilema complicado donde ciertos jugadores no se les quiere vender. Por la cuestión de que únicamente se juega con mexicanos y eso a veces lo vuelve súper, en serio, súper complicado. Hoy ya la cuestión con el equipo de Chivas es diferente, o sea, es distinta. Lo que se espera hoy con Guadalajara es que sin duda se pueda llegar a un punto donde Chivas pueda comprar jugadores. Pero no pagándolos a un precio tan abismal como lo han hecho últimamente. Es por eso que Ricardo Peláez se ha complicado, se ha complicado realmente el fichaje por esta cuestión. No se ha caído, hay que ser muy claros. Pero es que Guadalajara de cierta manera es un equipo que no, no es que no tenga dinero. Sino la cuestión es realmente complejo para el equipo de Chivas el poder... Pues llegar a un acuerdo, llegar a un punto donde se le pueda en concreto ayudar. Para poder comprar jugadores. Entonces esto lo detiene de cierta manera Ricardo Peláez. Lo vuelve más complicado y esa es la situación hoy en Chivas. Súper difícil. Pero aún así el equipo de Guadalajara ya lo sabe, o sea... Eso es algo que hay que remarcar muchísimo. El equipo de Chivas va a hacer lo que pueda para poder mantener a Ricardo Peláez. Porque es un directivo que les va a permitir crecer futbolísticamente demasiado. Entonces hoy esa es la cuestión en Chivas. Esa es la cuestión en Guadalajara. Una cuestión difícil sí, más no imposible. Yo podría esperar o yo podría querer que el equipo de Chivas se pueda mantener de una manera súper positiva. Y Ricardo Peláez lo sabe. Pero hasta que no se abra la cartera, sí lo veo muy complejo. Lo veo súper difícil. Hay que ir a por todo y con Guadalajara es algo que se necesita. Es algo que marca muchísimo. Y qué mejor que Chivas lo pueda lograr. Entonces esta es la cuestión para con Guadalajara. Hoy Ricardo Peláez se aleja de cierta forma un poco. Pero no significa que esté perdido. Así que es la puntualidad del día de hoy. Eso es lo que sucedió hoy en Guadalajara. Yo seguiré informando cualquier cosa. Y muchas gracias. Chao, chao.